Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Gala. Nombre femenino de origen latín. El significado de Gala es, mujer tan hermosa como la Galia. Hablar sobre el carácter de Gala es el tipo de chica que quiere hacer todo para terminar por sorprender a esa persona. Cabe señalar que si puedes buscar cosas distintas, entonces ella es una mujer que dará todo. Sobre el amor para Gala es una mujer que suele ser demasiado familiar y es que suele hacer todo para que como pareja encuentres todas las cosas buenas. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.